damos tu nombre Escucha como tienes Te ha oprimido tu corazón Escucha como impera Rikaraibar y Shoki Nuestro territorio, cuerpo, tierra en libertad Por eso te cuidamos Por eso cuidamos tus huesos, piedra, árbol Tu aliento, viento Tus ojos, lagos Tus piernas camino Una relación histórica Una relación política Una relación cósmica Y por lo tanto una relación con mirada feminista De lo que implica cuerpos viviendo en armonía En esa relación con los elementos del cosmos Entonces yo creo que ahí es donde concretamos Como esta propuesta, esta categoría Que nace de ese relacionamiento cotidiano de mujeres Y la tierra Para plantear la defensa Y recuperación de territorio cuerpo Porque es un territorio expropiado históricamente Creo que cuando hablamos de tierra, territorio Cuerpo, territorio Estamos hablando de eso, ¿verdad? De ese vínculo que tenemos con la madre tierra Y que en el contexto en el que vivimos Se ha perdido completamente Cómo recuperamos que donde estamos paradas Donde estamos viviendo, donde estamos caminando Es parte de nuestra vida Y cómo todo lo que le pasa a la madre tierra También le influye a la vida Y a los cuerpos de los seres humanos que vivimos Y a los animales, y a las plantas Y a todo lo que hay, ¿verdad? Así como estamos tratando la tierra Explotándola, violentándola Expropiándola Es así también como históricamente Se han venido tratando los cuerpos de las mujeres ¿Verdad? Violentándola, explotándola, abusándola La violencia sexual contra las mujeres es un crimen Desde nuestro territorio, cuerpo, tierra Con la frente en alto Y la mirada en la justicia Seguimos avanzando Ni olvido, ni silencio Durante el conflicto armado en Guatemala Hubo hechos de violencia contra las mujeres Que quedaron registrados únicamente Como daños colaterales Que eran inevitables en un enfrentamiento armado Los avances de la justicia en el mundo Impulsados precisamente por mujeres Han logrado colocar esas violencias Ponerles, ponerles nombres Ponerles sanciones Y hacerlas visibles para el mundo